Noticias Canal I. Estamos de vuelta con más información acá en Noticias Canal I. Nuevamente les recordamos nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Noticias Canal I y nuestro principal portal web, www.noticiascanali.com.be. Pero continuamos ampliando las informaciones. ¿No es así, Seguir? Así es, Carmen, hay más que contarles. En materia económica tenemos que revisar el precio del petróleo. Y es que cayó en el mercado internacional durante este cierre de jornada del miércoles por temor de los inversores a que haya un exceso de suministro en el mercado. Vamos a revisar ahora los detalles. El precio de referencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se cotizó el miércoles a 51.88 dólares, lo que representa una depreciación de 0.7% menos que la jornada anterior. Por su parte, el precio del West Texas Intermedia, marcador en Estados Unidos, y Brent, de referencia en Europa, perdieron 3.7% y 3.6 respectivamente, lo que llevó al mercado de crudo estadounidense a cerrar en 50.44 dólares por barril, mientras que en Londres se cotizó en 52.93 dólares por tonel, tras anunciarse un incremento no esperado en las reservas de gasolina de Estados Unidos. Y un cargamento con carne, leche, artículos para el sector automotriz, puertas de madera y material para el sector eléctrico, arribó este jueves a Puerto Cabello, en Venezuela, a bordo del buque Nicolás, que navega bajo la bandera panameña. Veamos. Es la quinta vez en una semana que llegan al país sin sumos. Esta vez, Puerto Cabello, en el estado Carabobo principal, terminal marítimo de Venezuela, fue el encargado de recibir el cargamento adquirido por la Corporación Única de Servicios Alimentarios, la Corporación Única de Comercio Exterior y la Corporación Eléctrica Nacional. En el cargamento destacan 20 contenedores de leche en polvo, dos contenedores con carne, 62 con autopartes para vehículos, además de 55 con puertas de madera y dos con materiales destinados al sector eléctrico, según información del Ministerio de Transporte venezolano. Los días 15, 16 y 18 de abril también llegaron al país 30 toneladas de trigo panadero, 3.000 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal, además de 100 contenedores con varios enceres. Desde mediados de 2016 hasta febrero de 2017, el gobierno venezolano ha importado a través de la gran misión Abastecimiento Soberano más de 2.6 millones de toneladas de alimentos, medicinas y productos de higiene. Así está el panorama económico en Venezuela. Ahora vamos a revisar otros temas. Somos conscientes de lo mucho que ignoramos el presente. Primeramente, vamos a hablar de cómo divagamos de forma constante por el pasado o el futuro. Y a veces generamos sensaciones de ansiedad o de preocupación que no le aportan nada. Ha estado tanto tiempo acostumbrado a esta inercia que se le hace muy complicado estar en el aquí y en el ahora. Nuestro equipo de salud y familia les dará ciertos tips para volver a ser feliz. Y que esto no sea todo un reto. Vamos a ver de qué se trata. Muchas personas se han encontrado con un nerviosismo incontrolable que no les permite ser capaces de dejar de pensar, de sentir y de centrarse en el momento presente. Muchas veces, estar en el ahora lo toman como una pérdida de tiempo y mantienen la mente ocupada de pensamientos inútiles que no les sirven de nada. Un exceso de ideas preocupantes, de responsabilidades, culpas, remordimientos, pensamientos ruineantes, provocan que se agote y malgaste su energía. Volver a ser feliz no es complicado, siempre y cuando tenga presente los siguientes consejos. No se malgasten aquello que hace su existencia más complicada. No ponga excusas para hacer lo que desea hoy mismo, como no es el momento o quizás si pueda, pero piensa en el mañana, en acumular sin disfrutar. Parece que el disfrute está penalizado y en cambio se premia la angustia, la preocupación y la impaciencia. Estos pensamientos limitan su manera de vivir y hacen que volver a ser feliz y recuperar la sonrisa sea casi una quimera. Empiece a darle valor a su vida. Hoy es el momento perfecto para volver a ser feliz y no lo deje para mañana. Allí los consejos de nuestro equipo de salud y familia para que su norte siempre sea ser feliz. Los riñones son órganos que a menudo olvidamos cuidar, aunque son muy importantes para el organismo. Se encargan de limpiar la sangre de toxinas y de regular el balance de sal y agua en el cuerpo. Además, producen glóbulos rojos, equilibran la presión arterial y evitan las infecciones. ¿Sabe usted cuáles hábitos deterioran a los riñones e impiden hacer sus tareas como corresponde? Conozcámoslos a través del siguiente reporte. El cigarrillo contiene una gran cantidad de sustancias nocivas para el organismo. Las toxinas viajan por todo el cuerpo a través de la sangre. Cuando llegan a los riñones, estos tienen que trabajar horas extras para tratar de eliminarlas por completo, pero quedan partículas depositadas en ellos que lo van debilitando. Sucede algo similar con el alcohol. El alcohol afecta al hígado y los riñones casi en iguales proporciones. Dormir poco también afecta. Durante la noche es que los músculos, las células y los órganos se revitalizan y recuperan todo el trabajo del día. Cuando no se duerme suficiente, la recuperación no es completa. Aguantar demasiado las ganas de ir al baño es muy malo para la salud, tanto a nivel renal como para la vejiga y las vías urinarias. Puede derivar en incontinencia o insuficiencia en los riñones. El consumir café en exceso también es un hábito que afecta a los riñones. El café deshidrata y hace que estos órganos trabajen en exceso. Tenga en cuenta también que los refrescos oscuros contienen una gran cantidad de cafeína y tienen los mismos efectos que el café. Por supuesto, no consumir las cantidades de agua diaria afecta no solo a los riñones, sino a todo el organismo. El cuerpo necesita reponer lo que pierde de líquido durante el día. Además, cuando se bebe agua, ayuda a los riñones en su tarea de limpieza mientras elimina toxinas e impurezas. Estos sencillos hábitos ayudará a sus riñones a mantener a tono y a desempeñar sus funciones de manera correcta. Y en Noticias Canalí auspiciamos la solidaridad con quien más lo necesita. Por eso, brindamos una mano amiga con este siguiente servicio público. Preste atención, quizá usted pueda colaborar. Un paciente que sufre de obstrucción intestinal requiere con carácter de urgencia un kit de bolsas de colestomía. Número 57. Las personas o instituciones que deseen colaborar, por favor, comunicarse al siguiente número telefónico. Escuche, 0414-544-1853 o 0426-404-5605. Repito, 0414-544-1853 o 0426-404-5605. Y a continuación, difundimos otro servicio público. Para paciente que padece de hipertensión se requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos. Coraspirina de 8,1 miligramos. Losartán potásico de 50 miligramos. Carvedilol de 6,25 miligramos. Y atorvastatina de 80 miligramos. Las personas o instituciones que deseen y puedan colaborar, por favor, pueden comunicarse a través de los siguientes números de contacto. 0416-9131-1862 o 0212-256-7015. Repetimos, 0416-913-1862 o 0212-256-7015. Bien, así ha estado el panorama informativo en Venezuela. Hemos revisado lo más importante del panorama nacional, pero es momento de realizar una pausa. Así que regresamos con más información. Así es, no se despegue de nuestra pantalla porque al volver conoceremos qué es noticia en el mundo. En Ecuador, el aspirante derrotado Guillermo Lazo continúa causando polémicas. descubra por qué está haciendo esto en solo minutos. Noticias Canal I.